que tal, buen día, feliz domingo para todos, estamos a través de nuestro blog de Atoyac de Álvarez, un saludo cordial por parte de la teacher Lupita y bueno, vamos a esperar un momento a que entren algunos seguidores para darle seguimiento a este enlace en vivo que estamos haciendo y bueno ya están ahí en el enlace en vivo queremos comentarles que estamos presentes aquí en lo que es esta parroquia de Santa María de la Asunción haciendo un corto enlace para los amigos, familiares para parientes o conocidos de algunos personajes muy interesantes que desgraciadamente han fallecido así que bueno vamos a captar un poquito nada más de lo que es la misa de manera virtual aquí en la parroquia Santa María de la Asunción por el los nueve días del fallecimiento de la señora Isabel Hernández Bello quien bueno de hecho hoy es su novenario doce del día estamos en esta celebración de la misa por el fallecimiento los nueve días del fallecimiento de la señora Isabel Hernández Bello nuestras condolencias para sus familiares al igual también estamos presentes también para anunciar el fallecimiento del señor Ernesto Tellez Cebrero quien también su familia trajeron las cenizas para darles la última bendición para darles esta misa para realizarles esta misa y al culminar van a llevar las cenizas al panteón municipal así que un saludo cordial ahí para la familia Tellez Flores para mis familiares de hecho mi prima Norma para Adi para todos para Alex para toda la familia verdad un gran abrazo y estamos con ustedes así que bueno presenciando este enlace en vivo para quien no tuvo la oportunidad de venir de manera presencial pueden ustedes ver un poquito de lo que estamos nosotros anunciando aquí a través de nuestra página Toyac de Álvarez la página oficial de turismo muchísimas gracias que durante todos estos años desde 2010 hemos hecho todo este tipo de actividades gracias a la petición de varios de ustedes así que un saludo cordial ahí para Marco Antonio Galeana para Sandra Godoy para María de Jesús Flores saludos y también bueno queremos pedir también por el fallecimiento verdad que el día de ayer se fue sepultada el cuerpo de mi prima de Marisela Hernández Benítez quien desgraciadamente falleció verdad así que bueno un saludo cordial ahí para nuestros familiares también para toda nuestra familia descanse en paz Marisela Hernández Benítez y también para anunciarles desgraciadamente bueno el fallecimiento de hoy en la madrugada de un personaje también muy reconocido muy querido verdad igual para toda su familia nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Yolanda Ludwig nos acabamos de enterar hace un rato que yo estaba dando clases traté de anunciarlo pero bueno estábamos un poquito ocupados y estamos aquí presentes también para pedir por ella para la señora Yolanda Ludwig un abrazo cordial para Lupita para Antonieta también desgraciadamente hace poco también se sufrió el fallecimiento del señor Hugo también una persona muy afable así que bueno se le va a recordar con mucho cariño y precisamente estamos anunciando el fallecimiento de la señora Yolanda Ludwig quien ella falleció hoy en la madrugada alrededor de las cuatro de la mañana y se está velando bajo las restricciones ante la cuestión de la pandemia por favor va a ser ahí en la funeraria Castro es lo que me están comentando así que para el que guste ir pero tiene que acatar obviamente el protocolo por la sana distancia utilizar el cubrebocas ustedes ya saben verdad así que bueno sus restos están ahí están en la funeraria Castro ahí está la familia verdad y hay algunas amistades acompañando ahí a la señora Yolanda Ludwig que bueno en paz descanse así que bueno estamos en este momento aquí en la parroquia vamos a entrar con muchísimo respeto vamos a comentar un poquito verdad a difundir un poquito de lo que es esta celebración del día domingo 12 de septiembre ya casi a punto de realizarse la celebración del 15 así que bueno vamos a introducirnos un poquito vamos a cortar un poco la voz vamos a entrar recuerden que estamos aquí a través de la página de turismo atoyaquense en vivo nuestras condolencias para todos los familiares y amigos de los difuntos ¿sí? ¿por qué? que no son los discípulos de que salta a su vida la verdad pero que la vida era de lo que tiene la señora conmigo en el amor de Dios así es que no no diríamos que de eso y que de ver seguir y seguir en el día y no seguirán esos un poco dulces un evangelio de Dios sino un evangelio de Dios que nos llama a ser opción de un rar rar de Dios yo no puedo combinar ni ser cristiano o ser cristiano no puedo y no puedo hacer y muchos muchos cristianos son un poquito más fechados más fechados merece ser hermano a veces como yo soy hijo y el ser hermano como siempre a ellos como siempre a que mi filho y el joven que estábamos a Dios y a veces el día del camino que es porque escuchábamos una de como somos de los discípulos y los otros de cosas pero me preguntó también a ellos y ustedes ya dicen que soy pero y venían para ellos de ser un buen servicio pero ya no eso desestimó la vida o desde las claridades de Dios o si días de su niño ya peor de todo no y eso lo lloró ahora y lo lo y que que te lo y eso que te más y tú no te confía no te conviene que no te sigues detenido tú 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 es de Armeidas en el Cabo, no puedes hacer las cosas a todos por ella, como a pie el demonio que hay en los ojos. Y Dios que dice a Pedro, apagó a la parte de mis alcanazas. Apagó a la parte de mis alcanazas. Por lo que hicimos muchas gracias por Dios y nos vemos en los ojos. Y aquí es el mar donde nosotros tenemos que vivir en la luz. Este es el proyecto de Dios y el proyecto de Dios. Y es aquí donde tenemos que repitar a la parte de nosotros. Porque los ustedes entran un evangelio a nuestra amén. No, 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 a muchas de las cosas que he dicho, a muchas de ellas hay una idea del Espíritu. Esa idea es que el Espíritu es el que lleva a la parte del mundo del Espíritu, que es muy sábado, porque hay algo que posee en el mundo, y es un culto que usa 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 el mundo. Y con eso, también hay muchas preguntas. Cuando empiezas a jugar, es verdad que hay muchos niños, se han salido de la universidad pública por lo que han querido hacer una experiencia fuera del Señor, y que bueno, por ellos. Si eres raro, y ha salido de las cosas. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.